Aleluya Es continua oración por tu vida Por tus hijas Orando Minuto a minuto de la vida que el Eterno nos da para que tú y tus hijas Vivan las experiencias más extraordinarias con el Eterno A través de Yeshua, nuestro Mesías, quien nos redimió Nos salvó, nos rescató Que dio su vida por ti Dio su vida por tus hijas Yeshua dijo Consumado es, ya está hecho Ya está hecho Tú solamente tienes que creer, adorar, dar gracias Caminar en la convicción de saber que el Eterno cuida de ti y cuida de tus hijas Que él hace resplandecer su rostro sobre tus hijas Sobre tu vida Tu vida en bendición Tu hermana bendecida Tu sobrino Bendecido con buena salud Tu sobrina Liberada en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Las hijas, las hijas de tu sobrina Caminando en el conocimiento del Señor Eterno Tú Debes permanecer Dando gracias No hablando las circunstancias Hablando las bendiciones del Eterno sobre tus hijas Sobre tu hermana Sobre tu sobrina Sobre tu sobrino Hablando las bendiciones del Eterno Sobre tu propia vida Proclamando la palabra Jeremías capítulo 29 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de bien Léelo Léelo Y decláralo Cada día Sobre tus hijas Lee por favor Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 9 Y habla esta palabra en fe Sobre tu propia vida Y sobre tus hijas Gracias por orar por mí Gracias por orar por mi vida Bendecida Cada día más bendecida Gracias por orar por mi vida